¿Qué estás haciendo, Diego? Jugando vencidas con este conejo ¿Ah, sí? ¿Y vas a ganar? ¡Claro que voy a ganar! Muy bien, entonces apostaré por ti, Diego Sí, apuesta por mí Siempre apuesta por Sam en las vencidas Porque yo siempre gano Oigan, el conejo se volvió un cartucho de dinamita Eh, ya entre nosotros, amigos Este no es mi primer rodeo BoxBunny campeón